¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Dentro del ciclo dedicado a los movimientos literarios y sus características, hoy hablamos de uno de los autores de la generación del 98, Miguel de Unamuno, en su vertiente de novelista. De manera que comenzamos. Ya nos hemos referido en vídeos anteriores al concepto de generación del 98 y modernismo y hemos dicho que por lo general la generación del 98 está formada por novelistas, Baroja, Unamuno, Valle Inclán y Azorín principalmente. Aunque hubo más autores de importancia menor de los que de momento no nos vamos a ocupar. La generación del 98 comparte rasgos con el modernismo en su intención de renovar el lenguaje, en las descripciones impresionistas como las de Baroja, por ejemplo. Cierta idealización del paisaje y, si se quiere, cierta evocación nostálgica. De la misma forma, el lenguaje narrativo de la generación del 98 no es ya el lenguaje del realismo, aunque hay autores como de nuevo Baroja en los que se puede apreciar la influencia del naturalismo. En el caso de José Martínez Ruiz, Azorín, hay una clara nueva sensibilidad que se basa en la precisión lingüística y en la evocación nostálgica propia del romanticismo. Cuando hablamos de movimientos literarios hay que tener en cuenta que no son compartimentos estancos y que los autores, al mismo tiempo que intentan renovar el lenguaje, reciben la influencia de toda una tradición literaria que, en el caso hispánico, empieza en el Cantar de Miocid, continúa con el Mester de Clerecía, sigue con Jorge Manrique, todo el barroco, Lope, Quevedo, Calderón, Cervantes, incluida la novela picaresca y sigue, a través de los autores de la ilustración del siglo XVIII hasta el siglo XIX con el realismo y el naturalismo, etc. Ningún autor, aunque rechace, vamos a decirlo así, la época literaria inmediatamente anterior o se desentienda de ella, ningún autor, insisto, rechaza su propia tradición literaria, sino que la asume. En fin, otros novelistas de la época dignos de mención, además de los citados, Unamuno, Baroja, Valle Inclán y Azorín, son Manuel Ciges Aparicio y Concha Espina, en la tendencia realista, Eduardo Zamacoisi, Felipe Trigo, en la novela erótica y Wenceslao Fernández Flórez, en la tendencia lírica o en la del humor. Miguel de Unamuno nació en Bilbao y fue catedrático universitario de griego en la Universidad de Salamanca, en la cual también fue rector. Está considerado uno de los grandes intelectuales españoles del siglo XX. Murió el 31 de diciembre de 1936, cuando llevaba dos meses de arresto domiciliario por la dictadura de Franco. Aunque Miguel de Unamuno fue también poeta, ensayista y dramaturgo, lo cierto es que el género literario que más innovó fue la novela. En 1897 publicó la primera de ellas, Paz en la Guerra, en donde se narran momentos decisivos del País Vasco, concretamente el sitio de Bilbao en 1874, durante la Guerra Carlista, de la que el propio Unamuno guardaba algunos recuerdos de su infancia. Pero la verdadera innovación son aquellas otras novelas a las que él llamó siempre níbolas. Las níbolas o novelas de Unamuno contienen poca acción y mucho diálogo, a través del cual se exponen las preocupaciones filosóficas y existencialistas del autor, es decir, su actitud intelectual y su ideología. En este sentido, la búsqueda de la personalidad y el conflicto entre creador y personaje aparecen en niebla. El tema de la envidia aparece en Abel Sánchez, el sentimiento de la maternidad frustrada en la tía Tula y la trascendencia religiosa y la inmortalidad en San Manuel Bueno Mártir. Y es todo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.